Quedan 6 vivos Creo que los 6 están contigo Acompañados He escuchado alguien diciendo Un poquito más para abajo Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? No sé, un emote supongo Pero no, eres tu lorito, me estás poniendo sonidos o algo ¿Por qué me están gimiendo en el oído? Te vuelvo a repetir una cosa ¿Qué es eso? Te han tirado otra corona ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le salen como círculo Son las garras, es cuando tiran las garras ¿Qué ha pasado? No escucho Lolo, ¿qué está pasando? Espérate, que creo que nos han baneado ¿Qué? ¿Rolo? Nos han baneado, Rubius ¿Qué dice? ¿Me quito las vendas? ¿Esto es un cenero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, esta es la primera vez que me pasa No, esto es porque alguien ha reportado a los que han muerto Le habrá salido tu cámara Ha visto que está rodeado con 5 o lo que sea Y habrá reportado a esos 5 Hay que ser Flanders para reportar eso Hay que ser Flanders para reportar eso Hay que ser Flanders para reportar eso